Grupo Cero Televisión ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí? Desde el día que te huiste, sientas angustias en mi pecho, decir, por Dios que me has hecho a mi pobre corazón. Los amigos ya no vienen. Ni siquiera lo he hecho. No estoy hecho como nada, me están exigiendo trabajar enfermo, esto es un desastre. Me voy a quejar sin descanso de los huevones. ¿Y los huevones? ¡Ah, aquí le doy un bolvón! ¿Los huevones? Los huevones están agarrados. Viste, al final el rey es inocente. Ajá. Es la cosa de la meta. Claro, ¿cómo cobrar comisión va a ser indecente? Nada, de eso lo libraron. Ahora están investigando por unas tarjetas que son las reinas. A ver si te agarren con la tarjeta blanca. Y los millones en las cuentas. Ahora, la justicia no persigue con tanto a ímpolo delincuente. No, claro. La justicia es mala, es mala la justicia, no hay justicia. Perdón, ¿eh? ¿Cuántas necesitas? Cuatro. Perdón, porque también unos son delincuentes y lo que conviene es que la justicia no persigue a los delincuentes. No, no, no. Trabajo, paaaaar, paaaar. Qué gracia. Sí, sí. Jaja, ¿cuál es la noche de estas? Cuatro. Cuatro. Pruca. Quiero ver. Viene tener un espejo, ¿eh? Cuatro. Sí, cuatro. Sí. voy a cantar, a cantar entra a bailar, entretenete vamos a cantar una la construcción de los perros Carlos Latorre Suárez Carlos Latorre Suárez te contesta y dice la justicia, maestro es lo menos justo que existe muy bien, gracias por lo menos estamos de acuerdo no, yo lo que me doy cuenta es que no tiene la misma energía para ir detrás de los delincuentes que para ir detrás de la gente normal para decir, este no pago impuestos este se gastó a su madre bueno, también se gastó a su madre que yo la mató ¿por qué ni la despedazó a su madre? porque me hizo gozar fue la primera mujer en mi vida que me hizo gozar yo era de cuarto y sexto mi madre es la celeste y confundable en su máquina de occidente nací de los seres agónicos que me hizo gozar quiero decir una combinación imposible nacífero atómico silvestre que me hizo gozar yo era de cuarto y sexto que me hizo gozar desde el comienzo desde el comienzo un incalculable error no tuve ni límites no tuve ni la enfermedad y suerte también ponte a mi vida Volando en pedazos Soy el que abraza el universo En mi debilidad El límite es asegurado Aérea luz, al cielo de los entero Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y ronzo grave Máquina de occidente Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y ronzo grave Máquina de occidente ¿Están seguros de que se ha ganado el otro presidente? Sí ¿Y verán qué dice? ¿Que va a denunciarlo? Están con armas ahí Van a los colegios electorales Con armas los de Trump Han atacado un colegio electoral ¿De verdad? Que atacaron un colegio electoral Los de Trump Los de Trump Atacaron un colegio electoral ¿Qué dice? Atacaron un colegio electoral Pero como con armas y todo No, que se tuvieron Uno solo No, no, unos cuantos A varios Pero la policía los detuvo La prensa le corta el discurso a Trump Cuando ya Eso sí Es decir que ya Dos televisiones Sí Desarro era una programación por Después explicaba el tipo de la televisión Por falsedad Claro, no Bueno, pero Porque no podía demostrar que hubiese fraude De cierre Sin ninguna prueba Esto es un arma perfecta Porque le das al tipo en la cabeza Y después limpiar esto Es facilísimo No deja marcas No No deja huellas El asesino del bastón Muy bien Ya tenemos el título Ya tenemos el título Ya tenés el título Una hora ya Ahora estoy muy impactado Bueno Lo del virus A veces parece que es todo mentira ¿Sabés por qué? Porque tú no puedes decir que haya 200 fiestas ilegales todos los días 200 200, no 3 Y después uno toma la medida A veces se lo toman un poco en joda, ¿no? Hay un movimiento Porque no se lo toman muy en serio Bueno, que también las informaciones son contradictorias Así es Digo, porque, bueno, son contradictorias en el sentido que no se sabe si se va a confinar Si no se va a confinar Si hay datos por ahí Datos por allá Hay países que... Pero que el virus avanza exponencialmente Eso es verdad Eso se sabe Sin embargo no se está haciendo nada contra eso Pero hay un movimiento de personas que dicen que no, que es mentira ¿Qué dicen? Que dicen que no existe el virus, que es un invento ¿Lo negacionismo? Pues negacionismo Bueno, pero... Decir a todos que no es la forma de suicidio Que no, que no es un invento, es un ser vivo No, un invento es el sentido Che, a los pibes que piden libertad en la calle ahora Sí Sí, un ser vivo Hay que leerles el poema mío De la libertad de silencio Esta es la libertad que piden Y te van a decir, no, ni hablar Es mucho trabajo Venga a la discoteca ¿Cuál es la libertad? El de la libertad ¿De qué? ¿El amor existe o la libertad? Que él es de los poentas receptos en acción Ah, de Tunión No, 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 el de... El de Tunión que se entró a la libertad Después entró a la libertad Pero amenaza... Dicen uno Uno de ellos La libertad se fue poniendo negra entre mis manos La de Buscado ¿Puede ser? Sí, ese termina así La libertad... Bueno, a ver, ven No, para musear, dices Ven, ven, ven Qué buscado Ven, cremos Sí Con la B Canta, canta, muchacha, canta, canta Pero sabés que no sé qué contar En Francia está terrible Acaba de morir Pino Solana Pino Solana, intelectual de cine argentino Acaba de morir por el COVID-19 en París Y no digo que está en Francia Mirá que se joda Mira que ir a país 60.000 casos de contagio Y así es 60.000 casos el caso de garcía lorca es impresionante tenía tres obras en el teatro en buenos aires en tres teatros distintos triunfo total un artista argentina le pagó una habitación en una obra y el tipo de verdad morir en lugar de grasa y que era un triunfador además no sólo un triunfador sino que cuando pasó por ahí por cuba pero por centroamérica se liberó sexualmente entonces ya que eso era una maravilla que aquí eso no existía bueno vino a donde no existía como él vivía y a morir no morir que no soportó el éxito que no soporta a mi entender no soportó el éxito culpa por la sexualidad que tenía sexualidad rara mal psicoanalizada un poco de masoquismo tan fácil es que hay un poema de de neruda a lorta así que está siempre les tacho los dos renglones último porque ahí se ve el machismo de de deuda no son todos unos hijos de puta la gente cree que la gente que cree la gente a ver señorita que cree la gente suele creer suele creer así como la secuencia de mi única familia no como dice cruz que la gente cree lo que le contaron sus padres como la secuencia esa de mi única familia no me dice que mi profesor es que lo dijo los expertos los expertos y quiénes son los expertos mi padre mi madre con este hombre no se puede vivir con esta mujer no se puede vivir ah si eso 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 cuando vamos a cantar una canción por favor para alegrarnos la vida estamos cayendo estamos cayendo señor comisario estamos cayendo cayendo del aire pisando la tierra cuidado señor comisario si yo soy inmune por eso no uso mascarilla ustedes no se como lo van a comprobar yo tengo certificado de impunidad y carlos la torre dice éxito garantizado las poesías y tangos del maestro menaza el campo y el baile de virginia la guitarra de quepa y del resto de todas que aportan su granito de arena para hacer un espectáculo como popos soper escucha lo que viene escucha lo que viene que es nuestra cantante profesional te acordaste a la discografía discográfica que habías querido éxito total o éxito fácil no era la que no me dejaron poner éxito total éxito fácil éxito fácil y no fue aceptada no fue aceptada no se pudo aceptar no porque decía que era común que eso lo podía decir cualquiera justamente ¿no? ¿qué? aceptaron sin el normal lo aceptaron sin el normal lo aceptaron éxito fácil así no ocurrieron sin el malos Cuando ya no queda otro camino al buceán Que aunque poco de a poco ir diciendo, ir diciendo Primero una palabra solitaria Primero una palabra solitaria Después de la palabra vendrá el recuerdo Y las palabras del recuerdo Que nos recuerden la palabra Primero una palabra solitaria Por amor Lento de miedo no dejar de decir No dejar de decir Me fui cayendo y por un artiman Del destino Me veía caer Me veía caer A veces iba cayendo como la nieve Lentamente más que caer El verdadero juego Era volar A veces Volar era Acaerse Yo lentamente contra la nada Contra la piedra Contra una mujer Acaerse 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 Me fui llenando las manos, los ojos de violencia y miseria. La soledad, el hambre en cada libertad. Saponeraban de mi mente y rumeaban la libertad. Como si la libertad fuera un pasto salvaje. Y yo, una fe. Libertad. Inútil libertad. Y morirán una vez más. ¡Eso! 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 Encontré con unos amigos que me dijeron... Estás adelgazando, seguir así, te llevará a la muerte... ¡No! Yo empecé a comer, a comer, a comer, a comer... ¡Ahora se fue, ya no te pasará eso! ¿Cómo? Ya no me va a pasar eso. Ya no me va a pasar eso. Bueno... La chistóloga, falta hoy la chistóloga! No, pero eso tengo, tengo ¿Cómo? Que lo ha cambiado, Amón canta Y nadie encuentra el espectáculo Bueno, sí, algunos Sí Carlos Latorres Sanz Dice ¿Qué mejor acompañamiento que el de tu voz potente Tu guitarra y el baile matitral de Virginia? ¡Olé! ¡Eso, eso! El único beneficiado soy yo El talento de aquella, el talento de esta El talento, el talento, el talento Y me lo llevo todo yo El talento es Es un hombre listo Entonces, un chiste, un chiste Espera enseguida Tenía, tenía, tenía ¿Qué parrios? Contale, qué par Contale, me está olvidando J.M. está viéndolo Van dos ciegos ¿Qué? Van dos ciegos Dos ciegos Y le dice uno al otro Ojalá lloviera Ojalá yo también Buenísimo Buenísimo Es el que iba a decirlo en la actina Donde lloviera Yo repito un chiste Yo repito un chiste Repito el chiste de los locos Porque me parece encantador Se quiere enfocar de los pichos los locos Entonces yo, tienen una moneda Y mira, te toca a vos Tenés que ir a ver Si el muro Es muy bajo Lo saltamos Y si el muro es muy alto Hacemos un agujero Y pasamos ¿No? Entonces viene el otro loco Y viene una tristeza ¿Pero qué te pasa? Dice, no, no va a poder ser ¿Por qué? No hay muro Está buenísimo Es el muro En una sociedad busca El trabajo es un don En una sociedad busca Una alegría y un bien Humano o propiamente Con el cual se puede Modificar natural La vida a los encambres De sueños y el sol Con el trabajo El hombre pudo Volar sin alas Navegar por los mares Navegar por los mares Sin conocer el mar No se enamora nunca No se enamora La poesía no se enamora nunca No se enamora nunca No se enamora La poesía no se enamora nunca La poesía no se enamora nunca No se enamora nunca No se enamora nunca No se enamora nunca Imagina en la poesía no se enamora nunca Su casa es un monumento Su propia Navidad Su casa es un monumento No se enamora nunca, no se enamora No se enamora nunca, no se enamora nunca No se enamora la poesía, no se enamora nunca Quiero que siempre llevéis a vuestro lado la cumbia La garropa, el martillo, la garropa, el martillo, la O Esas frases que servirán hasta el final Para animar las asperezas de la muerte No se enamora nunca, no se enamora No se enamora nunca, no se enamora nunca No se enamora la poesía, no se enamora nunca No se enamora nunca, no se enamora nunca No se enamora nunca, no se enamora nunca ¿Cuánto cuesta alquilar un coche? ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta alquilar un coche? Depende del tiempo. Vale, pongamos que llueva. Esos son peor que los del F, son más de iglesias. Ay, Dios mío. Bueno, cantamos un tango. Ay, muy bien. Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Cota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa, golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la lluvia que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy amando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves, es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor fatal. Fatal, vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras. Fuimos abrazados a la angustia de un presagio en la noche de un camino sin salida. Pálidos despojos de un naufragio sacudidos por las olas del amor y de la vida. Fuimos empujados por un viento desolado, sombras de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy amando. Vete, no me beses, que te estoy llorando, y quisiera no llorarte más. No ves, es mejor que mi dolor, que eres tirado pon tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. ¿Cómo se llama ese tango? Fuimos. ¿Cómo se llama? Fuimos. ¿De quién es? Homero Aman, sí. A ver si me acuerdo de la letra. ¿Qué? Voy a ver si me acuerdo de Samba de mi Esperanza. Dale. Un poco más para allá, en el fondo, en el escenario. Gracias, eso está perfecto. Samba de mi Esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto de rama amor. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto de rama amor. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que alumbra, tú que conoces mi Padre. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Dice Carlos Latorre, dice, en un manicomio, en un manicomio, dos locos. Uno con un perro y un semáforo en la cabeza. Y el segundo le pregunta, ¿de qué raza es tu perro? Pues de un cruce, que no lo ves. De un cruce de calle. Mirá, que mon. Mirá, se va a cantar un morero. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Y hay peores, ¿eh? Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste clarecer mis pensamientos Me diste la verdad que sos bien Ausentaste de mi los sufrimientos Desde la primera noche que te vi Hoy mi playa se viste de amargura Aquí Carlos dice Zamba de mi esperanza De Jorge Cafrune Ídolo de mi pubertad Nancy Urtubia dice Gracias Olga por tan hermosa canción Interpretada por los chalchaleros Me voy a Bolivia Quererme, quererme toda la vida Y me dejaste llorando Ojos azules, no llores No llores ni te, ya te more Lloras cuando me vayas Cuando el remedio no alza Bueno, a ver qué cante cruz que nos hace reír siempre ¿Por qué el mar no se seca? ¿Por qué el mar? ¿Por qué el mar no se seca? ¿Por qué el mar no se seca? Seca No se seca No se seca No se seca Porque no te Porque no tiene toalla Pero una mejor Doctor, soy asmático ¿Es grave? No amigo, es esdrújula Muy bien Carlos dice En Aragón se dice Poquico Pero a menudico Por lo de los besos me refiero Maestro Menaza Manuel Menaza dice Alicia pregunta por el bastón del abuelo Es el bastón de mando, Alicia Si te porta mal Te doy con esto El bastón de mando, señor maestro Se está riendo ¿Qué preparaste, Elena? Yo pensaba en cantar No te mires en el río ¿Pensabas? Para no cantar otra vez Cambalache Porque estoy preparando una en italiano Pero todavía no está Puedo cantar No te mires en el río Mara, cruce Entendí, ¿no? Sí, sí, sí Todo bien El poeta fue a la fuente Y nunca más regresó En la fuente lo esperaba Su amor, la poesía Y una mujer Y cuando ingenuamente preguntó ¿Por qué la poesía viene con una mujer? La mujer no dijo nada Y la poesía Con cierto sarcasmo Sonrió El poeta Comentó a sentirse aprisionado La cárcel soy yo mismo Decía Pero ellas son las carceleras La cárcel soy yo mismo Decía Pero ellas son las carceleras Y de tanto estar juntos Nos amamos Y nos amamos tanto Que comenzamos a volar En pleno vuelo La poesía contestó Sin mujer y sin amor Sin contingencia Nunca ya nadie Escribirá un poema Sin mujer y sin amor Sin contingencia Nunca ya nadie Escribirá un poema Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pero qué tal Está sonado Yo soy La morrocha La más agraciada La más renombrada De la población Soy la que el paisano Muy de madrugada Muy de madrugada Brinda un cismarrón Yo con dulce acento Junto a mi ranchito Canto un estilito Con tierna pasión Mientras que mi dueño Sale al trotecito Con su redón Soy la morrocha argentina La que no siente pesares La que no siente pesares Y alegre paz a la vida Con su cantare Soy la cantil Compañera Del pobre daucho porteño La que conserva el cariño Para su dueño Yo soy la morrocha Yo soy la morrocha De mirar ardiente La que en su alma siente El fuego de amor Soy la que al criollito Más noble y valiente Más noble y valiente Ama con ardor En mi amado rancho Bajo la enramada En noche plateada Con dulce emoción Le canto al pampero A mi patria amada Y a mi fiel amor Yo soy la morrocha argentina La que no siente pesares Y alegre paz a la vida Con su cantare Soy la gentil compañera Del noble daucho porteño La que conserva el cariño Por su dueño Ese es el título De mi próximo disco Que se va a llamar Soy la morrocha Yo soy la morrocha Virginia me va a prestar la peluca Mamá, mamá En el cole me llaman despistado Niño, que esta no es tu casa Que esta no es tu casa De que se quejan siempre Los astronautas De la gravedad De falta de espacio Y Carlos cuenta el chiste Que cuenta amenaza Del chico Que esta esperando Que da a luz la mujer Y que da a luz Un montón de hijos Quindillitos Que la única cuestión El cañón Pero cuéntalo No, mira Escúchame, Carlos Estoy durmiendo Y viene un ladrón Y empieza a revisar ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando dinero Encender la luz Que te ayude ¿Está bien esta vez? ¿Está bien esta vez? Sergio Macúes dice bravo doctor menaza ¿Qué? Sergio Macúes dice bravo doctor menaza Sergio Larriera Recibió el disco Sí, sí ¿También lo vio? No Aviso Que lo había recibido Sergio de Milo Esperaba cualquier cosa Meno que cantar Pero cualquier cosa Esperaba de mí Este es el cuento Que cuenta Carlos La Torre Es el cuento De que le nacieron Quintillizos Y salieron todos negritos Dicen Tengo un cañón Y él dice Bueno, mejor limpio el ojo Soy un cañón Le dice el tipo Sale a la rueda Tuvo quintillizos Soy un cañón Sí, pero mejor te lo limpio Porque salieron todos negritos ¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Esa hoja es tuya o es impresión mía? ¿Puedo cantar granada? Son de salón Granada Cuentos de salón Chistes de salón Muy elegante Alicia dice que te está viendo Hola Alicia El bastón te mando Así que vamos Granada Tierra soñada por mí Mi cantar Mi cantar Se vuelve gitano Cuando es para ti Mi cantar Hecha de fantasía Mi cantar Flor de melancolía Flor de melancolía Que yo te vejo Ador Granada Granada Tierra ensangrentada En tardes de toros Tiroirori 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 Mujer que conserva El embrujo De los ojos moros Tiroirorí Tiroirorí Tiroirorá De sueño Rebelde y gitana Cubierta de flores Tiroirorá Y beso tu boca Tendrana Jugosa manzana Que me habla de amores Granada Granada Manola Cantada En coplas Preciosas Tiroirorá 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 No tengo otra cosa Que darte Que un ramo De rosas Tiroirorí Tiroirorá De rosas De suave Fragancia Que le dieran Marco A la Virgen Morena Granada Tu tierra Está llena De lindas mujeres De sangre Y de sol Granada Tu tierra Está llena De lindas mujeres De sangre De sol De sol Bravo 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 Vicinia No cualquiera canta Granada Un saludo desde Chile Si todo el grupo Si todo el grupo Postero dice Nancy En tubia Gracias Nancy Entonces mira Elena va a cantar No lo que hacemos nosotros No se ayuda a nadie No Tan mal Como lo cantamos Es imposible Se nos excusamos Amelia Tú no te vas a Ah Amelia Lo malo Lo peor Amelia no canta Es que No lo preparaste Si pero Bueno No lo preparamos Es que se fue al río No había uno Que se había ido al río Ah Es que lo cantaba Pero Elena Está enojada Con nosotros ¿Por qué? Ese que se va al río Y se ahoga en el río La chica Bueno puede cantar Camarazzi La que no conmigo sale Por ahora Bueno entonces sigue Sigue practicando Si todavía yo no me sé la letra Si estaba en la ventana Y veía Es que la tengo que cantar Bueno dale Bueno Amelia Esa dice Que va a cantar Sí Échate un poquitín para atrás Si puede ser Eso Así te alcanza el bastón Eso La bolladora Que noche llena de hastío Y de frío El viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras la noche Y yo en las sombras camino muy lento Mientras tanto la garúa Se acentúa con sus púas en mi corazón Y en esa noche tan fría y tan mía Pensando siempre en lo mismo me abismo Y por más que quiera odiarla Y por más que quiera odiarla Y por más que quiera odiarla Desecharla y olvidarla La recuerdo más Garuma Solo y triste por la cera va este corazón transido Con tristeza de tafera Sintiendo Sintiendo Tu hielo Porque aquella con su olvido Hoy ha abierto una botera Perdido Como un duende Que en las sombras Más la busca y más la nombra Garúa Garúa Tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar Que noche llena de hastío y de frío Hasta el botón se piantó de la esquina Sobre la calle la hilera de focos Lustra el asfalto con luz mortecina Y yo voy como un descarte Siempre solo Siempre aparte Esperándote Las gotas caen en el charco de mi alma Hasta los huesos calado y helado Y humillando a este tormento Todavía pasa el viento Empujándome Chuchu Muy bien Muy bien Señorita media bien Dice Lidia Lindenberg Genial Virginia Psicoanalista Multifacético Artista Te refelicito Desde Buenos Aires Lidia Que la refelicita Dame Elena Dice Genial Virginia Psicoanalista Multifacético Artista Te refelicito Desde Buenos Aires Lidia Lindenberg Lindenberg Que yo me la llevaba al río Creyendo que era mozuela Pero tenía marío Fue la noche de Santiago Y casi por compromiso Se apagaron las farolas Y se encendieron los brillos La 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 Hice una mata en el piso ¿Qué quieres? Hice una mata en el piso Y va bailando A la 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 Sino bailando Si lo de bus es increíble Lo de bus es increíble ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uno ocupa en la Casa Blanca. ¿Qué? Ah, no se quiere ir. ¡Qué increíble! Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los valores y se encendieron los gritos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me hirvieron de pronto como ramo de jacintos. El almidón de Sonagua me sonaba en el río. Con una pieza de cera rasgada por diez cuchillos. La luz de plata en sus copas, los árboles han crecido. Y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasar a zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo una mata de pelo, hice un hoyo sobre el lino. Yo me quité la corbata y ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver, de ella sus cuatro corpitos. Mi nardo, mi caracola, tienen el cubo que están fino. Y los cristales con luna, alumbran con tanto brillo. Sus muros se me escapaban como peces sorprendidos. La mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí, el mejor de los caminos. Montado en postra de nácar, sin fridas y sin estribos. No quiero decir por nombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de beso y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espaldas de los ríos. Me corté, como quien soy, como un gitano de pítimo. Yo le regalé un costurero, grande, de raso fajizo. Y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. ¡Bravo! 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 Yo antes a Lorca lo recitaba muy bien. Después de que de recitarlo, porque un español me dijo que yo recitaba a Lorca porque en Lorca se recitaba en andaluz. ¡Oh! Agarrate esa mandarita. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Cuánto ignorante, fuerte, eh! ¡Dios mío! ¡La, la, la, la! Bueno. Bueno, Alberti, Alberti era argentino. ¿Qué? Alberti ya al final se hizo argentino. Alberti era argentino total. Una vez lo vi caminando en la vela, Alberti. ¿No? Y le dije, ¿Qué le pasa, maestro? ¿Está nervioso? Y él me hace cuenta que se le dio cuenta que era argentino. Le dije, no, pibe, estoy escribiendo un verso. Me está caminando de aquí para acá, de aquí para acá. Le dije, ¿está nervioso este hombre? Le dije, no, pibe, estoy escribiendo un verso. ¡No fue eso! Buenas noches. Ahora, Laude y Laud, Laudio es un poema de él que se lo recitaba Nuri Esper. Cuando vino a la escuela se lo recité yo. Me dijo que nunca había escuchado recitar ese poema de esa manera. Pero, claro, antes me tomaba, me tomaba energía para esas cosas. Si, ¿no viste la voz que tengo a los 80 años? Porque lo único que ejercité en mi vida fue la voz. Con la pija no estuve tanto cuidado y ahora no se me para. Pero si lo hubiese cuidado como me cuidaba las cuerdas vocales, ahora sería un fenómeno. Ay, ay, ay. Che, cuidado que está escuchando a mi nieta, ¿eh? ¡Hola, Alicia! Carlos dice, Bravo, Virginia. Espléndida interpretación de Granada. Demostrando que no solo sabes bailar, sino que cantas y lo haces muy bien. Pero vamos a acabar antes. ¿Qué es lo que no sabes hacer bien? No, no me lo digas. Magnífica interpretación de Granada al alcance de pocos. Ana María dice, Virginia, tienes una voz muy buena. Una artista completa. No termino de entender amenaza. ¿Qué? Que lo que da mal es que no he terminado de entender amenaza. Pero bueno, me quedan muchos años de estudio. que no se decide a cantar. Elena, dale. Dale. La práctica te va a llevar. Voy a empezar ahora dentro de 20 años. Hay que hacer. Si tú lo dices, hay que hacer. ¿Cuál gasto? ¿Qué? ¿Cuál gasto? Esa chica del río. Esa del río es bárbaro. ¿Qué pasa con los cantos? Ponte en plato. Bueno, gracias. Para recomendar psicoanálisis a toda la población que se quiera suicidar, pues... Se puede quitar. Una canción de Concha Piqué, No te mires en el río. ¿Concha Piqué? ¿No qué? No te mires en el río. No te mires en el río. Sí, exacto. En Sevilla hay una casa y en la casa una ventana y en la ventana una niña que las rosas envidiaban por la noche con la luna en el río se miraban. ¡Ay, corazón! ¡Qué bonita es mi novia! ¡Ay, corazón! ¡Asomá la ventana! ¡Ay, ay, ay, ay! No te mires en el río. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué me haces padecer? Porque tengo niña celote. ¡Quiérame tú! ¡Ay, quiérame tú, amor mío! ¡Quiérame tú, niña de mi corazón! ¡Matar y leer! ¡Diner, lidero! De la feria de Sevilla él le trajo una alianza gargantilla de corales y unos salsillos de plata Y parecía una reina asomada a la ventana, ay corazón, decía su novio, ay corazón, al mirarla tan guapa, ay, 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 no te mires en el río, ay, 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 que me haces padecer porque tengo niñas en el hotel. Quiereme tú, ay, quiereme tú, bien mío, quiereme tú, niñas de mi corazón, macar y leer y leer y leer, una noche de verano, cuando la luna asomaba, vino a buscarla su novio, y no estaba en la ventana, que la vio muerta en el río, y que el agua la llevaba, ay corazón, parecía una rosa, ay corazón, una rosa muy blanca, ay, 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 como se la lleva el río, ay, 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 lástima de mi corazón, que con razón tenía celos, ay, 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 que el dolor del amor es mío, ay, 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 mar de mi corazón, macar y leer y leer y leer, ¡Bien! 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 El tipo, el tipo si no le dice que tiene celos del río, se busca un amante. Si el tipo le dice, en lugar de decir que tiene celos del río, le dice, tengo celos del carnicero, se acuesta con el carnicero y no tiene necesidad de matar. ¡Ah! Pero era del lado de matar. ¡Claro! Le dijo el tipo, tengo celos del río, la chica le decía un río. Sergio Macuez dice, muy bien Elena, vaya cambio en la voz. Entonces, y aquí está, Carlos, la torre dice que cante Elena Cambalache, por favor. Y el sexo, el sexo, divina tontería. ¡Tontería! Bravo por Elena, como bebea que no estoy estudiando su curso, me castigará. ¡Qué fama! ¡Qué fama! ¡Qué fama que viene! ¡Hazte fama y esa te adorme! Y Ana María también dice, bravo Elena! ¡Gracias! Así que somos una escuela de canto, ¿no? ¿Viste? Sí, pero digamos que ahí estamos Enseñando los ¿Qué? Los progresos El trabajo Aurora ¿Eso te lo sabe? Sí, Aurora, Aurora, sí ¿Cuál es? Aurora, Aurora Divorcio a los 70 ¿Qué va con Aurora? Divorcio Oíste tanto, amada mía Para poderte decir Que el amor te estetenía Se ha jugado con Aurora Que es una buena señora Y sabe cocinar bien No sé No sé si podré quererla Como te he pedido a ti Pero cuando desayuno Tengo mis huevos ahí Sobre la mesa esperando Y huevos fritos en pan y yo llego Sin ninguna validad No sé si podré quererla No sé si podré quererla Como te he pedido a ti Pero al volver del trabajo Eso se pone a bailar Y deja caer su falda Y me muestra la granita Y mueve el culo con gracia Y también me muestra la granito Y no estoy Me mueres, ese cuido sombroso, y a pesar de estar cansado, me pongo como una moto. Después estoy acostado, bajadito hasta los dos, y esa recita en voz alta, los poemas de mi dolor. Me quiero dormir en el sueño, un reflejo de amor, donde mi amada es la luna y yo, y yo soy el rey Cantón. ¡Vamos! 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 la cejilla en el 4 vamos a interpretar el himno internacional de la poesía la patria de poeta voluptuosa semilla que me plantó y ser serenia que estaré raíces y de entre los deseas un mes ganó tu trote el himno internacional de la poesía que alguien dirá un peste los colores del poeta vos eras yo recordaré que me han visitado los labios con mi nombre que me han visitado el mar y que me han visitado el mar y que me han visitado el mar ¡Gracias! 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 Meteorónicas, pasión del arco iris Soy un color que ya no tiene blanco Pero amegre en mi pureza inmaculada El manto negro de la muerte desolada Y los ojos sangrantes del rubí Soy del celeste, cosmos y del sol La conjunción marítima y verdad Mi nombre es el cambio de la vista Y al cantar mi pan Es el sonido de un gran desnudo Canto y espalho cada vez y cada vez Me desinterro Cierto mi ser en tempranjito En este vacío de nada y de color Porque ya no se debe Recuerdo los espalhos infinitos Montado en el verde luz Cadena de los cielos ¡Gracias! 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 Una mujer negra en la que va a ser de 007 ¡Ah! ¡También! Una mujer negra en la que va a encarnar a la gente 007 ¡Ah! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¿Y eso qué quiere decir? Que va a ir a asesinar a todos los... ¡Sí! Una esencia para matar ¡Claro! También las chicas tienen la esencia para matar Mariana García dice ¡Viva! Manuel Menaza dice ¡Bravo! Manuel Menaza dice ¡Gracias! Por endulzar la tarde del sábado Es decir que hay que repetir domingo Carlos dice ¡Bravo por todo el espectáculo! Y daros las gracias a todas y todos por el enorme evento Me voy a poner a estudiar, profesora Elena Le voy Mi palabra que lo aprobaré ¡Viva el espectáculo que proporcionáis! ¡Viva la cultura y todo el Grupo Cero! ¡Un abrazo! ¡Viva! Un saludo Seguimos el sábado que viene ¿verdad? Sí, por favor Muy bien ¡Chao!